Tengo hermosos recuerdos del Torino y estar acá después de tanto tiempo y ver esto también tan cambiado. Volver aquí después de tantos años con Oreste Berta, que significó tanto, sea para mí, que me gustaba la técnica, el diseño y la relación entre Berta y el Torino. Así que esto es más que el sueño del pibe, esto es algo que realmente te llena el corazón. Han pasado muchos años, pero fue una época fantástica de mi vida donde trabajé mucho, puse tremendo entusiasmo en lograr las cosas que hemos logrado con la parte de competencia, digamos. Me lo voy a llevar a Italia y es uno de los autos que voy a usar, porque yo tengo muchos autos de distintos tipos, pero no los uso casi nunca. Es un auto que lo voy a usar por lo que me transmiten. ¡Gracias!